Hola a todo el mundo, bienvenidos realmente al Fly Fire Emblem 3 Houses, a las 5 de la madrugada no había conseguido dormir, wow mando, con lo que sé, me encuentro mejor que la última vez, pero he dormido muy poco, porque hace mucho calor, odio el verano, la gente que le gusta el verano está loca. Part 2, Azur Moon, Pegasus Moon, Valley of Torment. Habiendo repelido la vanguardia imperial, el rey debe ahora suplementar sus fuerzas meagres, y así requiere reenforcaciones de Rodríguez, que está ocupada resistiendo la armadura de Cornelia en el territorio de Fraldarius. Bueno, eso no nos da demasiada información. ¿Vamos a ser a Fraldarius? ¿Vamos a tener que lidiar con el ejército sin la ayuda de Rodrigo? ¿Qué va a ocurrir? Por lo pronto, hoy vamos a tener vida de la profesora. Y por cierto, lo de las plantas está muy OP. Las amarillas sabemos que era magia, las blancas resistencia... Están muy OP, ¿eh? ¡Oh! ¿Vamos a tener? ¿Vamos a tener una respuesta de mi padre? ¿Vamos a tener una respuesta de mi padre? Deberías leerlo también. ¡Gilbert me ha enviado en los detalles. Él me dice que eres una necesidad de adicionales de tropas. ¿El Valle del Tormento? ¿El Valle del Tormento? ¿O? El Valle del Tormento está en la barra entre el territorio de Reino y el territorio de la Alianza. Los humanos no se suena a enfrentar ese lugar. Él es cierto. En A.L.U., podemos reunirnos con ellos sin nuestro enemigo de descubrirlo. Una vez mi viejo hombre nos entrega a los soldados a nosotros, la vez nuestra guerra contra el Empire puede finalmente comenzar. El camino hacia adelante será difícil, su hermana. Todas, en todas las posibilidades. Es verdad, pero ¿qué es el punto de desesperarse ahora? Padre, mamá, Glen... Y incluso Dedue... Estoy seguro que esto les dará gran alegría. Sé que si puedo ofrecerles la cabeza de Edelgaard... Solo lo sé. ¡Alel, el Valle del Tormento! ¡Alel, el Valle del Tormento! ¡Oh, qué feo! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, entonces... ¡Esto es ese lugar! ¡Esto es lo que viene! ¡Esto es lo que sigue! ¡No! Me parece que hay un problema! ¡No! ¡Esto es lo que está! ¡Todo bien! Requisitos, no recompensas. Vale. Quiere cebollas y tomates. No son las recompensas. Siempre pone ahí las recompensas y ahora me pone ahí los requisitos. El secreto de Ana. ¿Alguna de vosotros os vende tomates y cebollas? Si vendéis semillas, no las voy a comprar. Hola, ahí. ¿Tienes ahí? Vuelve pronto, por favor. Hey, bienvenido. Lo aprecio. Bienvenido. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uuuh! Me he dejado una buena pasta ahí, eh! ¡Ey, Anette! ¡Adivina quién va a ganar todavía más magia! ¡Oh! Quiero saber hasta dónde puedo llegar. Quiero saber hasta dónde puedo llegar. ¿Puedo? ¡Ah, no! Quiero saber hasta dónde puedo llegar! Estamos en el pico... Todo el juego... ¿Puedo llegar, Aneth? ¿Llevas 40, nivel 30? ¿Puedo llegar los objetos de velocidad? ¿También? ¿No es? 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 Ah, ojo, que lo uses, te digo. Eso tendría que dárselo a Dudu, pero Rip Dudu. El talismán es para Ingrid. Ingrid, que ya puedes hacer el cambio de clase. Ah, sí, tengo que darte de una hechosa vez una lanza de hierro. ¿Cuánta fuerza tienes? ¿25? ¿25? ¿25? ¿28? ¿29? ¿30? ¿29? ¿34? Bueno, vamos a forjar esta lanza de hierro para que pegue más fuerte. Oh, wow. Me sigue sorprendiendo poder hacer armas envenenadas. ¿Esto es? ¡Ah, ahí está! Vuelve cualquier momento. Hola, por favor. Hola. Hola. No. ¡No! Me voy a quedar sin dinero muy rápido si sigo haciendo esto. Eventualmente tengo que parar. ¿Flein? ¿Qué es eso que estás escondiendo? ¡Oh, no! Mi sorpresa está escondida. Tengo que comprar algunas frutas para que te corte, en addition a la tierra. Pensaba que una variación podría proveer divertido. No, no estoy haciendo eso de nuevo. Tengo mejores usos para mi espalda que corte la tierra y la tierra. No puedo imaginar lo que podría ser mejor que corte la tierra. Lo corte de mis enemigos. Yo creo que tienes muchos enemigos. Así que preferías cortar gente que un fuego. ¿Es eso? No es así que lo puse. Pero el objetivo de una espada es matar. ¡Mentira! ¡El objetivo de una espada es proteger! Para cortar la tierra, usa un axón. Para cortar la comida, usa una caja. Es simple. Estoy seguro que no es prohibido usar tu espada para otras cosas. Como cortando fruta. Las espadas que cortan los objetos animados, sirven un propósito mucho mejor que los que cortan los seres vivos. ¡Qué noble sentimiento! Pero sin una espada para cortar tus enemigos, no puedes ganar. Los que son fuertes, pierden todo y mueren. Los que son fuertes, ganan y vivan. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que a alguien le gusta mucho la ruta del caos en Shin Megami Tensei! No entiendo por qué todos tienes la sangre. Pero debes saber que tiene un propósito. ¿Y qué propósito podría ser? ¿Un propósito? Dejámoslo en eso. No estoy en el momento de discutirlo aquí. Continuaré a wieldar mi espada. Y, si necesario, corte a mis enemigos. ¡Eso es seguro! ¡Eso es un placer! ¿De nuevo? ¿Sí? ¡Eso es un placer de descanso después de pasar el pasado mes apólogos por tu comportamiento a... Bueno, a todos. Apólogos? Yo he estado bastante descanso en este momento. Si, por descanso, quieres decir que cae todo por ti, para ganar la atención de todas las mujeres pasadas, entonces... ¡Sí! Te has estado bastante descanso. ¡Gracias mis palabras! El más que te atrasas a la gente, el más pesado las repercusiones van a ser. Tus actividades van a venir para que te atrasen. ¡Ha! Si me llamo, eso es solo parte del juego. Por lo tanto, he tenido un hermano de una chica que me ha traído con una orca. Si te has estado malo o matado por una orca, no esperes a mí en tu funeral. ¡Glen! ¡Glen hizo la luz de la tecla en tu rua también! ¡Ya! Yo estoy diciendo que... ¡Tuviste! Sé lo que ha hecho para ti cuando has matado. Haupsiado a ver que te hausas... de no poder hacer nada. Cuando no te quedaría nunca salir de tu habitación para cuidar de tu hombro... Nada ha afectado a mí como su pasión ha afectado a mí. Bueno, estoy feliz de que estás mejor. Estar a ver con vosotros me ayudó a relajarme suficiente para poder hablar con chicas de nuevo. Tu predictabilidad es muy sorprendente. Cuando me acabé finalmente, ¿sabes lo que me llevó? Mi preocupación. Para ti. Vale. Sabes que no puedes ir conmigo sin seguirme en tu sombra y cuidándote por ti. Tú conversas con cualquier cosa que tiene un pulso, ofendas a la izquierda y a la izquierda, y causas constantemente commotaciones. Huh, la verdad realmente da hurt. Por favor, Sylvain, considera tus actividades antes de que las llevas. Y no hagas de actuar tan nocturno sobre despegar o matar. Permítanme eso. Yo prometo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay algún culo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? agua y no soy muy fino ahora no soy muy fino oh, un arqueoiris wow uff shit shit ah uff, por poquito mensajero divino pez legendario que aparece cuando el estanque brilla sucia para hablar pero los comentan habilidad, velocidad y defensa ¿puedo buscar mas de estos? ¿puedo buscar mas de esos? ¿puedo buscar mas de esos? ¿solo hay uno de esos? ¿solo hay un mensajero divino? oh y no y no y no y no o el ¡Charrasco! ¿Has tenido mucha suerte o efectivamente solo hay uno? Voy a gastar un par de moscardas. Solo dos. Para quedarme con diez. No, y sigue brillando. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? No. 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 La iglesia no me da dinero ahora. Vale, entonces, vamos a hacer lo tradicional. Lo típico. Mercedes, cocina conmigo. ¡Ja! Me hace falta también el alce. Más uno de todos los atributos. Pero hace falta esa carne. Aquí está también. Hace falta cereza de Magdrek que no tengo por eso. Vamos a hacer aquí la defensa esta vez, venga. ¡Venga! Todo el mundo está tan motivado. ¿Todo el mundo está tan motivado? ¿Qué es lo que nos da por aquí? ¿Todo el mundo está tan motivado? Vale, vale. ¿Todo el mundo está de aquí? ¿Es lo que nos va a hacer? ¿Está todo el mundo? Eh, está todo el mundo motivado. ¿Es para que? Creo que si es 20 y 20. ¿Es para que os voy a perder? Por lo que nos voy a llevar? ¿Y ahora yo qué hago con tantos puntos? ¿Cantando? No es una... ¿Cantando? Estratégicamente. No. ¿Qué piensas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Gilbert? ¿Gilbert? ¿Qué fue un personaje aquí? ¿Qué? 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 ¡Ay! Estoy hecho polvo. Estoy hecho polvo. Oh, 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 oh. Si pudiéramos volver al rey, recuperaremos a nuestros soldados. Y alguna comida más importante de todo. Incluso su majestad entiende eso. Estoy seguro de ello. ¿Crees que él no importa nada más que luchar a Adolf? No siempre fue así. ¿Dónde estás, Haneman? Seguiré enseñándome hechizos. ¿Dónde estás, Haneman? ¿En la entrada? ¿En la entrada? No El año exception nos muerde. ¿Que si fuimos? Si. ¿Demitri? ¿Demitri? ¿No quiere participar en el torneo de lanzas? Pues, mal asunto. Tendremos que confiar en Ingrid. No creo que pueda ganar, pero veremos que ocurre. Siento que lo más importante en esto es recibir el menor daño posible. Ingrid no tiene tantísima defensa como Dimitri. Me llevó muy fuerte. ¡El siguiente intento! ¡Lo ha hecho! ¡Vamos! ¡Muy mal estaremos cuando no doble! No voy a estrarme. Vale, vamos a la semifinal y tenemos dos heals, con lo que gastaremos uno ya. Para ir a full HP y el otro heal lo gastaremos en la final, evidentemente. A ver qué ocurre en la final. A ver qué ocurre en la final. No, 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 no. Así que otra vez. Pero no puede ser la semifinal de los enemigos. No puede ser la semifinal de los enemigos. No puede ser la semifinal de los enemigos. A ver qué ocurre en la final del encuentro. ¡Oye Cinnamon! ¡Ayyy Abene었다! ¡Ey Dimitri! He ganado esta lanza para ti 어� acquaintas Pero, ¿estás a los que hay o no? Laache es que es un gran de las partes. De hecho, mi Monaco ya está listo. ¡Voy a estar listo! La verdad es que nunca lo devuelve a hacer. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? Así es, no lo conseguí. ¿George, vampiro, o no me olvidaré? ¡Que se vea una cosa! ¡Si, hombre! ¡Es que me ha llegado! ¡No se tiene miedo! De nada que se vea una vez. Pero, ¿qué es lo que quería tener en la silla? ¡No se puede llegar! A más, C5. Eso sería... Tienes que ganar. Tienes que ganar. Tienes que ganar. Me quedan dos tutorías. Flame... El último sería de Vitry, pero... ¿Ahora? No, no, es verdad. Tienes que ganar. Quiero... Liderazgo de más. Mando 2. Vendé, no hay nada más. Vendé, no hay nada más. Vendé. Vendé, no hay nada más. Vendé. Gracias. Profesor, ¿puedes explicarlo? Ah, lo veo ahora. ¿Me has destrozado? Oh, por favor, me he cortado. Cuando nos separamos, me siento que estoy revisando mi pasado. ¿Qué tipo de recuerdos? Es como entrenamiento con mi hermano. Él siempre ganó. Siempre. Y murió antes de poder ganar una sola bauta. Desde la primera vez que he tomado la espalda, todo lo que quería era superarlo. Y eso es lo que me llevó a ser tan fuerte. Quizás es absurdo decir algo así, pero... He pasado todos estos años entrenando para un duelo con un cuerpo. Sí, supongo que lo hice. No puedo volver a jugar con mi hermano. No siquiera que él salga de su tierra. Todavía, continúo mi seguimiento de fuerza. Quizás porque tengo un nuevo enemigo para medirme. Yo no puedo volver a jugar conmigo. ¿De quién se trata? ¿De quién se trata? ¿De tú? Obviamente. Te lo pegué esta vez. Pero cuando nos cruzamos las espalda, quién sabe qué podría suceder. No hay un gran desafío. No hay una victoria. No hay una victoria. Sé que puedo hacerlo mejor. Te voy a superar en el estrés. Y luego, cuando la guerra esté terminada, no tendré tan muchas chances de disparar mi espalda. No puedo imaginar eso. En todos modos, gracias por ayudarme a encontrar una respuesta a la pregunta que preguntaste todos estos años. ¿Pasa algo? Oh, hola, profesor. ¡Qué bien de verte! Me asustaste. En realidad, estaba solo pensando en ti. ¿Pero por qué suspirabas? ¿Pero hace un momento? Bueno, yo... 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 Yo estoy miedo de que no te entiendo. Cuando nos encontramos primero, sentí algo diferente sobre ti. Algo misterioso. Y ahora estoy convencida. Tu existencia en sí misma es muy especial. Pensando en ello, lo sé para ser verdad. Tienes una cruz que debería haber perdido hace mucho tiempo. Tienes la espalda del Creador como si fuera nada. Tu cabello y color de ojos cambiaron en ese día 5 años atrás. Al mismo tipo de color como el mío y mis hermanos. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo eso? No lo sé. Mi hermano no me refiere a hablar conmigo de eso. Desde entonces, nos has llevado a la batalla y, por tanto, siempre hemos llegado a ser victoriosos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tienes la cabello como mi es la prueba de que hay algo excepcional sobre ti. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No lo sé. 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 ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, 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 no. ¿Por qué no lo abrazaste? Mi nombre es anticuerda. Me van a meter tu bola pero me voy a meter la cantidad que nos recuperas. Y ya que me puedo recuperar toda esa meta. Ya lo tengo que ir, que me he dado a su hilo. No creo que no más. Pues aquí una vez y la otra vez. La más rápida te ha empezado. No, ni siquiera. No, ni siquiera. No, no, ni siquiera. Perderás uno de fuerza por hacerte Áurica y defensa, pero mucha resistencia ganarás. ¡Ingrid es Áurica! Debo continuar a trabajar muy duro. Si, creo que Paladín Wyvern es mejor clase, ¿eh? Se da mucha resistencia a esto. El tema aquí es la fuerza, sobre todo. Aquí el tema es la fuerza. Petra también puede llegar, pero quiero esperar a que tenga maestría de clase, porque... ¿porque no? ¿De qué? Y Aneth no tengo interés en hacer la Grémory. ¿De qué? ¡Batalla solo hay... de Grey... ¡Dia santa! ¡Nivel 29! ¡Ah, no! ¡Me está cansando el nivel! ¡Soy el nivel 30, realmente! ¿Qué pasa? Quedan las verdes. Granada de Ailel. Habilidad. Vale, voy a darte... Purquesa. Pero... Solo... Pones agua. Solo de comer dos veces, porque el de motivación... Félix y Flayne han subido con lo que... ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 Y ahora... Ingrid y Petra. El resto ya estarían. Yo... Yo... ¡Eficiencia! Haneman, enséñame Magio. Niuno. Niuno. No, no, no... No, 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 no... 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 ¡No puedo decirle a ti! Te voy a enseñar el Bike de M doit... ...No puedo decirle... ¿Por qué? ¡Enseñame fe! ¡Enseñame magia! ¡Enseñame fe! ¡Liderazgo! ¡Flame! ¿Puedes enseñarme Fe? ¡Saina! ¿Dónde está Flame? ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡Está Flame! ¡Pues nada! ¡Mamela y Katherine, vosotras serviréis! ¡Supra! ¿Estás Sparta y Fe? ¡Sí! ¿Qué sabía? Tenemos el mismo nivel de Fade, no me puedes enseñar Fade. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 immense. Gracias. 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 Como ese ruido, ¿qué fue eso? Un ratón. Dime que era un ratón. Es mejor que un hueso. No eres miedo de los huesos, ¿no, Ash? No pensaba que serías. No has visto lo que he visto. Oh no, ¿qué fue ese ruido? ¿Qué? No está bien. Solo el viento que la puerta se abre. Oh no, el hueso se arrastró. No se arrastra. ¿Qué? ¿Pero decir que estamos caídas aquí? Lo siento. No pensaba que la puerta se abriera. No te preocupes ahora mismo. Tenemos que pensar un camino fuera de aquí. En este momento, ¿qué es lo que nos puso? ¿Cómo se arrastra? ¿Cómo se arrastra a la puerta? Bueno... ¿Que se arrastra a la puerta fuera de las luces? ¡Sí, eso! Podemos hacerlo en tiempo. Oh, ah... ¡Hay algo en mi cara! Caldense, Ash. Es un cobleb. Solo un cobleb. Tienes que apuntarnos juntos. Ahora, ¿cuál de las luces debemos ver? Uh... No puedo estar aquí en el pico lleno. ¡Oh, tengo uno aquí! ¡Estoy atrás! ¡Oh, nos hemos conseguido! No quiero pasar por eso de nuevo. Por un momento ahí no pensé que nos quedamos vivos. No, ¡oh, espera! ¡Lo perdí! ¡Lo ha ido! ¿Qué es eso? ¡La dolla que mi papá me dio! ¡Oh, debemos caerlo! ¿Qué? ¿En la torre? ¿Estás volviendo por eso? No, está bien. No se preocupe. No he necesitado dejarlo por un tiempo ahora. ¿Eso era un don de tu padre? Sí, pero no puede ser ayudado. ¡Vamos a volver al monasterio! Ah, bien. ¡Espera que la gente pasará! ¡Ash va a volver! En fin, espero que lo estéis disfrut... ¡Oh, volvemos a un mapa de lava parece ser! Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.